¿Sabes corazón? De verdad, cuánto te amo Me duele amarte, sabiendo que ya te perdí Tan solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Me duele amarte, los sueños que eran para ti Se pierde con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar, que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar, que ni tu sombra volverá Para abrigar, mi alma en pedazos Me duele amarte así, hasta morir La plaza no me haga nada, bien, no te partí Me duele aquel abril, cuando te vi por mes primera y dije que eres para mí Me duele amarte tanto Oye que sabor, Miguel y Lupe Méndez en Guerrero Y en Clamanalá, también se escucha Román Cortés Me duele amarte, los sueños que eran para ti Se pierde con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele amarte, que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar, que ni tu sombra volverá Para abrigar, para abrigar, para abrigar, mi alma en pedazos Me duele amarte así, hasta morir la sal no me haga nada, bien, no te partí Me duele 쪽aro, la pedazos Me duele an��� falei, cuando te vi por mes primera y dije que eres para mí Me duele amarte tanto Uuu. 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 Ohuu. Uuu. Uuuu. Uuu. 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 El amarte El amarte El amarte